Música Maestro que toque el arpa le voy a pedir un favor que la jale parejita Que la jale parejita voy a cantarle un baluarte de mi llanura infinita José Francisco Montoya con la garganta clarita con 79 años se lo estoy diciendo ahorita Como no cantarle a un hombre, como no cantarle a un hombre que el llano lo necesita Que el llano lo necesita es el tigre de payara de una mente ligerita Primero el fueco pleno en la llanura infinita Un hombre que me lo dice en la tarima no grita Ese le graba un pasaje, ese le graba un pasaje con la garganta infinita Con la garganta infinita que la cantan los muchachos, los abuelos y abuelitas Se los voy a describir con mi copla parejita Se llama apura en un viaje, se lo tengo ya cerquita Y fue en un 20 de julio, 20 de julio que nos parió su mamita Que nos parió su mamita, por eso voy a decirle mil gracias a esa viejita Pues nos regaló un baluarte pa' esta llanura bendita Un aplauso para el tigre ponga con ma voz clarita Nací en San Juan de Payara, nací en San Juan de Payara Escúcheme Vanecita Escúcheme Vanecita Y de todos los cantantes quiero que escuche Chamita Que tiene una linda estatua todavía tan nuevecita Yo la voy a convidar pa' ver si usted la visita Yo la voy a visitar, si quiere vamos en caballo Y si quiere vamos ahorita Si quiere vamos ahorita Con sentimiento pureño le echo a las copas de hoyita El caimán de boca brava, tarasqueo yo y lo repita Para que mi vera se suene la llanura infinita Este señor es muy bueno, este señor es muy bueno El corazón me palpita El corazón me palpita En el guiso de jave, sépaselo camarita No sé con mi amor o duro por la punta menuita Sigue siendo un general de Colombia, Margarita El arpista que tenía el criollo Era un marmoreno de la mano ligerita De la mano ligerita Por eso quiero pedirle y hoy me lo rodillo ahorita Padre santo celestial, Francisco lo necesita No lo vayan a dejar, que este pueblo aquí lo incita Cada rato me repite la palabra mi muchacha Francisco lo necesita Saqueberto de su mente, tenga coplas parejitas Que le voy a decir algo para que lo escuche ahorita Él tuvo una canción buena, él se de verdad me incita Se mamaron los becerros y están caminando ahorita No existe un coplero, nunca me existe un coplero Que un verso no lo repita Que un verso no lo repita Y si le estoy repitiendo, estoy improvisando ahorita Usted vino con cartilla, hasta mi tierra bendita Pero la canción fallara el tigre de la mano oscurita Yo no le canto cartilla, yo le canto de mi mente Son mis coplas parejitas Y si me hablas de cartilla, sépaselo mi flaquita Usted no quiso partir en el momento de ahorita Tú me hablas de cartilla, yo no lo tengo mamita Entonces tú estás enroscada, será pa' ganar ahorita Enroscada estoy con Dios, enroscada estoy con Dios Y con mi Virgen bendita Y con mi Virgen bendita Que me dotó de paciencia, de memoria ligerita Igual que al tigre pañal, aquella copla favorita El único papa hubo que este suelo necesita Y con mi Virgen bendita